¿Quién fuera la almohada para acá? No, 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 espérate, 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 ¿qué pasó? Esa no es Romántico Incurable. Ah, caray, ¿entonces cuál es? Y ya me la ponen. Escuché cantar a Gerardo Franco. Me acuerdo que una vez me invitaron a un estudio, no recuerdo cuál era, y me dice, ¿te sabes la de Romántico Incurable? Y les dije, sí, sí me la sé, sí me la sé. Ok, suéltasela, a ver, cántala un pedazo, vamos. ¿Quién fuera la almohada para acá? No, 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 espérate, 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 ¿qué pasó? Esa no es Romántico Incurable. Ah, caray, ¿entonces cuál es? Y ya me la ponen. Escuché cantar a Gerardo Franco. Ok. No, miren, esas me dio una deleitada, chulada. Dice, esa es Romántico Incurable. Y dije, ah, sí, sí me la sé. A ver, pégatele ahí, ya me le pegué, grandes rasgos. Este, y ya, de esa manera, pues ya, ya me escucharon, yo creo. No sé si no me quisieron decir que estaba en una prueba o hacer una, ¿cómo les dicen elegantemente? Pues un demo, una prueba, un casting. Un casting, ok, casting, casting. Ya, ya, ahorita, ya, ahorita, sí, sí, sí. Eso era un casting. Un casting, no sé si era un casting o algo así. Ok. Entonces, este, no, pues bien, y luego te hablamos, la típica. Ahí, luego te. Ah, Simón, ya me fui yo y ya, seguí trabajando. No quedó, o sea, puede decir que no quedó en ese, en ese momento. Y después, este, después me habló y, oye, qué onda, le dije, no, es que, mira, lo que pasa aquí es de que yo estoy aquí con mis compañeros, del grupo Arcano. Sí. Entonces, si, si se va a hacer la situación, pues yo necesito, porque no puedo estar allá y luego acá, pues no, no, no. Pues háblame claro, ¿no? No, pues está el día 20, otra vez. Ok, ahí voy. Ok, ya nos vemos. Y ya este pasó por mí, y ya nos fuimos a la oficina, y ya este estuvimos platicando sobre, eh, 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 total. ¿Qué onda? Este, ¿te vienes? Y le dije, pues si me voy a venir, dime, ¿verdad? Porque para yo hablar con mis compañeros, porque con mis compañeros estábamos, estábamos grabando, estábamos haciendo música nueva, este, inédita para, para Grupo Arcano, para seguir adelante, ¿no? Entonces, este, me dice, no, pues mira, a mí me gustaría que te fueras a trabajar allá y cuando te ocupáramos te vinieras para acá. Y le dije, no, no, no. O sea, estar en las dos agrupaciones. Y le dije, bien estoy aquí o bien estoy acá. Adiós.